AMLO, duro contra el poder español. Las relaciones diplomáticas y económicas entre España y México se han deteriorado, pues el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió no permitir que sigan viendo a su país como una tierra de conquista. Y por su parte, el gobierno español se siente ofendido que el gobierno de AMLO acuse a sus empresas de corrupción y de llevar a cabo negocios ilícitos. Al tiempo que reclama que se le den facilidades de inversión para empresas europeas. Es más, a través del poder mediático intentan encender la hoguera y lanzar vaticinios contra la economía mexicana debido al quiebre de las relaciones. Pero, ¿es el ciudadano mexicano consciente de esta perversa trama? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos, construimos la Patria Grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.producción.gmail.com El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene muy en claro lo que desea para su país. Y entre eso está que las empresas españolas dejen de ver su territorio como una oportunidad de conquista y no de negocios que beneficien al país. Recordemos, hace exactamente un año, AMLO planteó pausar las relaciones entre España y México, así como con las empresas de inversión de este país, para buscar mecanismos y acuerdos que pudieran mejorarlas. En ese momento, el mandatario no dudó en decir lo siguiente. Vale más darnos un tiempo, hacer una pausa. A lo mejor, cuando cambie el gobierno de México, ya se restablecen las relaciones. Y dejó claro que en su gobierno, los inversionistas españoles no pueden hacer lo que quieran con el país. López Obrador dijo que ambos países deben darse un tiempo para respetarse y que el gobierno de España no vea a México como una tierra de conquista, ya que quiere obligar al país latinoamericano a que las condiciones de inversión sean las que ellos decidan. Mientras tanto, España ha criticado los discursos políticos de López Obrador, donde acusa a empresas españolas en México de corrupción y reclama que deben existir cambios en las reglas de inversión, obviamente a conveniencia solo de las empresas y no del pueblo mexicano. Por su parte, México condenó la falta de memoria histórica española ante los agravios sufridos por los pueblos indígenas en la conquista, así como los acuerdos entre empresas hispanas con administraciones pasadas para saquear al país. Al parecer, al conquistador no le gusta que lo llamen por su nombre, pero se sigue comportando como si Latinoamérica les perteneciera y que los gobiernos tengan el deber de generar escenarios beneficiosos exclusivamente para sus inversores. Por su parte, AMLO no duda en que las buenas relaciones diplomáticas son necesarias para el entendimiento, por eso expresó lo siguiente, queremos tener buenas relaciones, pero no queremos que nos roben. Es por lo que el presidente mexicano ha optado por darle un alto a las relaciones con España, argumentando lo siguiente, ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardemos en que se normalizara, para hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles. En cambio, los inversionistas españoles mantienen una retórica incendiaria que solo lleva a quemar puentes de entendimiento, además de dañar gravemente las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países, solo por el ego de querer obligar a un país a cumplir sus condiciones de inversión. Y como el gobierno mexicano no cumplió con las exigencias, se dio a conocer que la inversión extranjera directa de España en México registró una caída de 62% interanual en el 2022, pero el país se abrió paso a otros inversores. Algunos países europeos, miembros de Telmex y Japón, son los mayores inversores en México y es la industria manufacturera el principal rubro de inversión. Igualmente, las principales compañías multinacionales a nivel mundial posicionan a México como el noveno país de destino dentro de sus perspectivas de inversión. México se ha convertido en uno de los principales países con inversiones extranjeras por su posición geográfica estratégica, estabilidad macroeconómica y política, fortaleza de mercado interno, crecimiento económico, entre otras cualidades. Así que España se debe replantear las exigencias que le quiere imponer a los países latinoamericanos para recibir las inversiones de sus industrias, pues se habla de hacer negocios y no de imponer condiciones para la inversión. La Secretaría de Economía de México indicó que en 2022, la inversión de España se ubicó en 1.637.9 millones de dólares, una cantidad mucho menor a la registrada en 2021, cuando fue de 4.282.8 millones de dólares. Pero esto no ha pesado sobre la economía mexicana. Mientras que AMLO ha buscado defender su industria energética, manteniendo al margen a empresas españolas como Iberdrola y Repsol, ya que la relación entre las regalías al país y beneficios para estas empresas es absolutamente desigual. El neocolonialismo moderno que han querido imponer los países industrializados en Latinoamérica viene teniendo el mismo concepto de hace 500 años, llevarse los recursos al menor costo posible y sin importar los daños que causen en la población. En primer lugar, se aprovechan de que muchos de los países latinoamericanos carecen prácticamente del capital propio, por lo que se ven limitados en invertir para el desarrollo de sus economías y ahí es donde se quieren aprovechar las multinacionales. Además, con el fenómeno de la globalización, que se podría entender como otra forma de llamar al imperialismo moderno, las empresas multinacionales occidentales han empezado a trasladar sus producciones a los países subdesarrollados, los cuales disponen de mano de obra mucho más barata que la de su país de origen. En este sentido, López Obrador se quejó de que empresas españolas abusaron en otros tiempos del país y se les consideró tierra de conquista por las empresas y por influencia política que se llevaba a cabo en la cúpula de los poderes, tanto de España como de México. Pese a los distanciamientos, los inversores españoles saben que México continúa siendo un destino top para poner sus capitales, en medio de una mejora general que ha tenido el país en cuanto al fortalecimiento del peso mexicano sobre el dólar estadounidense. En México hay una inversión de 7.000 empresas españolas y todo indica que se sumarán alrededor de 1.200 en el futuro próximo, mientras que éstas se apeguen a las condiciones de inversión que ofrece el gobierno mexicano. Cabe destacar que la Ciudad de México se sitúa como la mejor para ubicar las operaciones centrales en Iberoamérica. Superó a Miami, Bogotá y Sao Paulo, sobre todo por cuestiones como calidad de vida familiar y seguridad. Es por esto que AMLO le dejó claro a los inversionistas españoles que son bienvenidos al país, pero deben apegarse a las normativas mexicanas y dejar de exigir exclusividades para invertir. Así que, si desean hacerlo, debe ser como lo hacen las empresas de los demás países. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande